Didita Pedacito de mi vida Si supieras cuanto te extraño Donde estas Didita mía Pedacito de mi vida Yo te busco y no te encuentro Yo te quiero todavía No atormentes más mi amor No hagas más grande el dolor Que no ves Ay amor Dime, dime donde estas Yo quiero irte a buscar Porque ya no aguanto más Didita mía Donde estas, donde estas Donde estas, vidita mía Mira que por ti yo estoy Estoy, estoy Muy solo y muy triste Vidita mía Donde estas, donde estas Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso de buscarte De buscarte, de buscarte Y no te encuentro Hija mía, hija mía Hija mía Pedacito de mi vida Si supieras cuanto te extraño Donde estas, vidita mía Pedacito de mi vida Yo te busco y no te encuentro Yo te quiero todavía No atormentes más mi amor No hagas más grande el dolor Que no ves Ay amor Dime, dime, dime donde estas Yo quiero irte a buscar Porque ya no aguanto más Vidita mía Donde estas, donde estas, donde estas Vidita mía Mira que por ti estoy Yo estoy, estoy Muy solo y muy triste Vidita mía Donde estas, donde estas Que vivir sin ti no quiero Yo ya me canso de buscarte De buscarte, de buscarte Y no te encuentro Donde estas Paz Paz Donde estas, donde estas